Muy buenas señoras y señores, estamos en el segundo vídeo del Keras Bandicoot, vamos a continuarlo, nos quedamos en el nivel este, a ver cuál fue en el que nos quedamos, porque es que ni me acuerdo ya, después del Papu Papu este, al parecer hay ciertas gemas adicionales que solamente se consiguen en momentos concretos de la aventura, así que hay niveles que no voy a poder completar por ahora, porque por ejemplo para este necesitamos la gema verde, que no se consigue hasta la segunda isla, y son tres islas las que hay en el juego, cada una con sus respectivos niveles, aquí creo que era la gema amarilla, en este era la gema dorada, y en el que vamos a ir ahora necesitamos la gema azul, así que no se podrá completar al 100%, pero bueno, Rolling Stone, se llama como el grupo de música, el nivel este, muy bien, curioso, curioso, vamos a acercar el teclado por si acaso necesito hacer Save Stage, vale, vamos a ver que nos aguarda este nivel, no iba a grabar más hoy, de este juego, porque esto lo estoy grabando el mismo día, que he grabado el primer vídeo, pero no sé, me dieron muchas ganas, de repente, así sin más, y bueno, aquí estamos, nada, rodillos estos, es como selvático, escobando de un lado a otro, nos vamos esquivando, digo selvático, porque como son casi de color verde, ¿no? hemos cogido una máscara que no sé qué cojones es, una máscara que se parece un poco al diseño del Dr. Vortex este, que no sé si aparece en este Crash Bandicoot, ¿no? aparece, pero de una forma muy superflua, ¿no? de una forma muy, no sé, no sé cómo podríamos enominarlo, casi, casi como si no apareciera, aparece en la secuencia esta que aparece cuando estamos mucho tiempo sin tocar nada en el menú principal y ya está, es que no aparece en ningún momento lo que es la aventura en sí misma, en ningún puto momento, vaya, no, cuidado con los barriles de TNT, bueno, barriles no, son cajas, vale, ahora podemos, vale, no, el TNT se ha llevado todas las manzanas por delante, no quedarán manzanas, no quedarán nada para comer, y Crash vivirá como si estuviera en un desierto sin probar un bocado, bueno, no pasa nada, no pasa nada, ha sido un toque sin importancia, no, aquí se tiene que tener su precisión ya para esquivar las trampas, eh, joder, nah, pero cuando se alejan cada una para los lados, ya es más, mierda, no, no, había una caja de flecha, tenía que saltar sobre ella, no lo hice, pero no pasa nada, por eso está en el Safe Stage, para hacerlo todo más ágil, a ver, fuera, mira, coño, si no, no podemos hacer estallar la caja aquí, a ver, vale, vale, bueno, el unga unga este, que no se nos dice nunca el nombre de la máscara, o si, como si tenía su propio nombre la máscara, pero no lo sé, en este Crash Bandicoot desde luego, si, si hay información sobre la máscara que nos acompaña todo el rato cuando la cogemos para protegernos del ataque, bueno, en este Crash Bandicoot no recuerdo que haya ningún tipo de información acerca de la máscara, para nada, en fin, vamos a coger lo que podamos aquí, vale, creo que los niveles bonus no hay problema para irlo cogiendo todo, vale, ¡Ping! ¡Hostia! Muy bien, poco a poco se van complicando los niveles bonus, eh, es completamente normal, también, no va a estar siendo todo el rato igual de fáciles, ¿no? Digo yo, no, 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 en fin, me cuesta un poquito dirigir estos saltos, eh, no es por nada, pero bueno, vale, ya está, la tía esta es gigantesca, eh, la que nos lleva a los niveles bonus, madre mía, tiene una proliferación ahí en la parte delante, ya se me entiende, ¿no? Sí, bien, tarda un poquillo el salvar, pero esto es normal, con tarjetas de memoria, pues, eh, las partidas guardadas, pues, se llevan en su tiempillo, vale, volvemos al desarrollo normal del nivel, y ahora, uy, uy, que esta plataforma no sé si se viene abajo en el tiempo, ¿no? Creo que sí, lo estoy seguro, vale, Uy, hay plataformas de movimiento también, vale, aquí está el final del nivel, creo que hace falta la gema azul para no sé qué historia en este nivel, así que me habré dejado caja sí o sí, y la gema azul no la encontraremos hasta más adelante, mucho más adelante, que estas cosas supongo que las iré mirando en guía o algo, la gema azul creo que está hasta la tercera isla, no es así, creo, No, tío, no quiero soltarme nada, a ser posible, uy, ha habido un pupín inmenso en las cajas ahí, no, mía, es que cuando trampas, pero muchas trampas, no una o dos, no uno, me cago en la puta de oro, va a costar coger las cajas de una, por lo que me cago todo, pues nada, se repite hasta que se coja, no sé si es de un toque morimos o qué, pues sí, por desgracia, sí, un toque es suficiente, pero te rentraste con toda la maniobrabilidad del cerdo, jabalí o lo que cojones quiera que sea esto, los de nautidad son muy gachos, dos, voy a ir, pauser, sí, he pausado, vale, no sé si he cogido la caja del checkpoint, pero sí, a ver, ahora lo veremos, vale, sí, ¿qué haces? guiñando el ojo hacia la cámara, ¿qué haces, Crash? no has hecho nada como para merecerlo, puto, mira, es más rápido, es más rápido así, eh, pues si no hay que aguantar la carga pertinente, y perdemos más tiempo, así que lo hacemos con un sep, me cago en la puta, el idio que se mueve hacia acá, justo donde estoy, cogiendo la caja, ahora, no me ha dado, pero vale, no me ha podido dar, pues estaba en, en la posición contraria, vale, ahora sí, mira, vale, perfecto, me voy a tener que hacer salvación, salvados de vez en cuando aquí, salvaciones, me cago en la puta, ¿pero qué es esto? me tengo que montar en tambores, o si no muero, ¿en serio? en tantos, putos tambores, de, 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 acordes de música y estas joyas, ¿qué me estás contando? ahora, hostia, vale, vamos bien, no, no, estos tíos con escudo, me deberían de echarme para atrás, no matarme de una a estos, pero bueno, vale, rápido, me cago en la puta, ¿qué es eso? son los millos de cerdo, de lo que había colgado, ¿eh? qué gracioso de cerdo, precisamente, no, no podía ser, no sé, de, de, de pollo, bueno, son los millos de pollo, creo que no existe, pero bueno, no da igual, me invento cosas ya, solamente para aligenar, la carga, que me supone estar aquí, vale, aquí es el tal, pero, pero, salvamos, vale, por aquí, sí que hay que pasar por debajo, vale, por aquí, termo se salta otra vez, saltar, joder, macho, joder, gran puta, pensaba que no me pillaba, pero es que se me vuelve a una velocidad, que no termino de cazar, joder, pues nada, vamos a morir mucho, a ver, a ver, quizás no debería de morir tanto, me equivoqué, es que, es que se va a la derecha, cuando estoy yendo hacia allá, pero cuando llego allá, ya se ha girado, hacia donde estoy, miren como me engaña el puto, ahora, chacho, aquí no debería de faltarme ninguna caja, no, no hay nada oculto, ni nada, y como al cerdo no podemos pararlo, sino que el cerdo siempre tiene que ir hacia delante, sin más, no me han contabilizado nada, que cojones, tío, bueno, pues nada, no sé, no sé qué ocurre en este nivel, nativo fortress, fortaleza nativa, ajá, no, a ver, si podemos hacer dados niveles bond, no puedo, no puedo, que no puedo saltar tan alto, oye, no sé por qué me ha saltado ahora, ah, vale, hay que mantenerlo, el botón de salto, para que salte más alto, vale, 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 me cago en la puta, me cago en todo, coño, tendría que haber saltado por encima de la tortuga, así no, así no se hace esto, vale, vale, ya está, tengo que mantener pulsado el botón de salto, yo qué sé, pensaba que no había saltos este estilo en este class, pero sí, si mantenemos pulsado el botón de salto, saltamos más alto, y me entero ahora, cuando estoy a punto de acabar el primer mundo, perfecto, parecen tocoanes, tío, las cosas estas de plantas, no me jodas, y esto aquí como barbacoas, barbacoas a la rica brasa, vale, como que gira un huevo antes de quedarse ahí, en posición esta horizontal, la mierda es que vuelve a donde estaban, si no hago mal, joder, empiezan a haber saltos ya, voy a tener que hacer safe stage, de hecho no acabamos nada nunca, eh, a ver, uno aquí, no, no, si no, no acabamos nunca, tío, quiero ir ágil, rápido, pues en el primer vídeo, ya me he dado cuenta yo, que esto no, 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 espérate, que este tronco se está girando ya, no dice el safe stage en un buen momento, pero es que me cago en la hostia de la grandísima puta, joder, ahora, y te giras tú ahora, bueno, vale, me voy a tener que pegar un montón, no, ando haciendo absolutamente todo posible por no pegarme aquí mil años, pues, voy a tener que ser la tónica, no lo que sé, tío, no lo que sé, que voy juntamente rápido y no puedo, tío, joder, me cago en la hostia, tío, joder, vale, safe aquí, a ver, ahora este tronco debería permanecer más aquí, vale, ya, venga, vamos, venga, tío, venga, coño, ritmo, joder, venga, esto es un juego de ritmo, esto no es un juego lento, esto no es un juego de puzzles, aquí hay puzzles no hay, exploración no hay, es un tira para adelante prácticamente, ¿qué haces? solo hacer los gorilas, no los monos, aparte, hombre, venga, pues nada, chico, ¿te voy a apoyarme aquí? vale, vale, es una especie de trampolín, muy bien, mío, apartate, hijoputa, vale, o lo coges o lo apartas, pero haz algo con eso, vale, madre mía, vaya cantidad de enemigos, que sí, que sí, que le cuentes tu película a otro, anda, oh, vale, 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 estos troncos con púas desde arriba, muy bien, muy bien, que crack, ay, es que hay que controlar la longitud de los saltos, tío, porque si no, o sea, la altura del salto, porque si no, me comía el tronco, estos enemigos, no me terminan de convencer lo más mínimo, vale, nada, no se puede hacer doble salto, ni nada, no lo comenté, pero aquí no hay posibilidad, coño, ya, no se puede hacer doble salto de ningún tipo, así que si me equivoco en un salto, pues lo pago con la vida, y anda, a ver, no era lo suyo, quiero encender el TNT, pero sin hacerlo estallar en el acto, porque si golpeamos una caja de TNT, lo que va a ocurrir es que va a estallar en el acto, no va a haber cuenta atrás ni polla, sino que estalla en el acto, y si estamos cerca morimos, da igual las protecciones que tengamos, que morimos, una caja de TNT cerca de nosotros, nos mata siempre en el acto, así que hay que tener ojo con eso, al nivel bonus ahora, ¿no? ¿no? Sí, vale, voy a apurar, pero no es que sean niveles bonus muy grandes, si aún así se necesita tiempo para cargarlos, no mucho, pero algo, ya, me cago en la puta, no, 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 es que si nos caemos en nivel bonus, no es que perdamos una vida, sino que salimos del nivel bonus, y no es el caso, no procede, así que, me cago en todo, menos mal, que se puede hacer esto de los save stage, bien, perfecto, ay, vamos a salvar por, por cumplir con el trámite, venga, ahora se tiene que cargar esto, vale, en este tramo de plataformeo rondo nos quedamos, a ver si este lo hacemos más rápido, macho, parece una ruleta, tío, girando sin parar, pero, ¿qué me estás contando? en vez de girarse un poco, permanecer en la posición en la que van a estar, no, giran como si fueran ruletas, tío, como si fueran ruletas de estas, de, de, de la ruleta a suerte, tío, pero más que tienen a tres, parece que fueran esa ruleta, bueno, como cualquier tipo de ruleta, pero la que se me viene a la cabeza ahora es esta, porque es la que más he visto, es la que más he visto últimamente en la vida, ya está, yo no sé, es una máscara, pero no es una caja, ¿verdad? Pues pasando, no, cuenta, coger este tipo de cosas para 100%, ya lo aviso, por todo caso, vale, hombre, un poco bug, ¿no? Pero vale, esto es un bug, ¿verdad? O ir por aquí tiene sentido, parece que tiene, tiene su sentido ir por aquí, pero, no sé, ¿qué es esto, tío? Estoy yendo por la parte, no sé, no entiendo lo que acaba de ocurrir aquí, ¿sí que? Hay lugar oculto por aquí, ¿sí? Petradas, nunca hubiera podido imaginarlo, es un lugar oculto, no es un bug, ¿eh? Esto es un lugar oculto, una polla, tío, Tomás por culo, no, 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 en serio, madre mía, eso se le llama una buena barbacoa, pero usando un marsupial de rotonista, me cago en la puta, ha quedado carbonizado, lo mismo la temperatura ha quedado demasiado elevada, lo mismo van a tener que hacer una segunda intentona con las temperaturas más, no sé, suaves, porque vaya tela, se ha extinguido en un espacio de tiempo el puto, el puto Sonic va a decir, ¿sabes? El puto Crash, en fin, vamos a intentar que no nos extingamos de nuevo, yo qué sé, pues nada, esperad un poquito, ahora, no, para ser un mono eres muy grande, no te lo han dicho nunca, no sé, vitamina te tomas tu puta madre, joder, pues si, si esto es el, si esto es el primer mundo, imaginaos a los demás, parece un xilófono, tío, parece como que está separado en diferentes tablas de madera, en la plataforma en la que estamos, no, esta mierda, bueno, aquí me deslizo como si fuera hielo, esto parece hielo, tío, esto es puto hielo convertido en verde, el hielo cambiado de color, en Crash Bandicoot, sí, es lo que tiene las épocas, festivales y todo esto, las diferentes épocas estivales, es otoño, invierno, verano, ya me entendéis, ¿no? pero necesitamos la gema roja aquí, pero no la tenemos, y no sé cómo se consigue ahora mismo, a ver si lo puedo mirar, ahora detengamos un momento, no, no puedo, Dios, el fuego es mi mayor enemigo, tío, no es nada, no, no se puede ir con velocidad por el fuego, tenemos que esperar en cada plataforma a la que nos subamos, bueno, eso es imposible, no me ha dado, pero vale, estaba en un lugar raro, bueno, pues menos mal que tengo los F-States, joder, para ir con ritmo y todo eso, venga, sí, siempre me tengo que apostar en el de abajo, cuando activamos, me cago en la puta, cuando activamos otro, uno, dos, uno, uno, dos, vale, safe state, vale, como si estuviéramos dando pasos de baile, pues venga, así, cago todo, no sé, no sé con qué me he chocado, no sé con qué hostias me he chocado ahí, cago la puta, nada, debe de ser, es que no podemos girar los troncos a la vez, no podemos girar los troncos a la vez, subiéndonos en ellos, no nos deja, y la meta está por aquí, me cago en la puta, coño, las cajas esas van a estar difíciles, me parece a mí que estas cajas van a estar difíciles, porque tengo que aterrizar en la de color gris ahora, y si no, tendría que repetir los dos troncos, y voy pasando mucho de eso, voy pasando mucho de eso, así que, no quiero cada tarea, me lleve mil putos años, vale, eso ya me pasaba a mí de chico, cuando tenía que hacer deberes, me llevaba mil años, cosas que pasan, en fin, bueno, y no tan chico, yo que sé, si, esto debe de ser por el tema de la gema roja, voy a intentar, no, que si, voy a pausar un momento, voy a mirarlo un segundo, pues espérate, vamos a, vamos a ponerlo de continuar, y que se cargue el mapa, no, no, lo miro un momentito, a ver, si se carga, mira, ya desbloqueamos la segunda isla, perfecto, esta de aquí, vale, voy a pasar un momentito y lo miro, a ver, vale, pues no lo sé, creo que no lo dice, no sé si es en el tercer mundo, que me parece que sí, es en el tercer mundo, en un nivel bastante duro, en fin, ya iremos viendo, vamos a seguir de momento con los niveles, vamos al segundo mundo, este nivel no lo he hecho ya, es otra vez el riachuelo, pero que me estás contando, cambiarán cosas entonces, digo yo, no sé, aquí ya estuvimos antes, todas las libélulas, y las plantas, y todo esto, me estás diciendo que no hay cambios de ambientación, en este nivel, tío, o sea, en este nivel, en este Crash Bandicoot, me lo estás diciendo, ¿en serio? pues en ese apartado mejoró bastante, los Crash Bandicoot posteriores a este, putas pirañas de mierda, pirañas que se creen sirenas por hacer esos saltos, no sé, me contó, tío, que no es un salto tan complicado, vale, uy, la planta, pero tío, salta más, mierda de saltos ese, pero, vale, va a costar, no sé, algo le pasa, algo pasa con Crash, vale, me cago en todo, ¿por qué no cierras la boquita más tarde? ¿eh? compañero, ¿lo cogí? sí, creo que sí, primera plataforma de piedra, esto no vimos en la primera incursión, en este, en este, modelado de ambientación, ¿eh? ¿eh? Dios, loco, menos, frecuencia, lo de cerrar la boca, puto, oh, yo estos trocos de los árboles cuesta subir por ellos, ¿eh? a Crash le cuesta por lo menos, lo mismo necesito unos patines o algo, venga, cierra, cierra, o no, a cierre, yo que sé, hay pirañas que deciden no cerrar la boca, pues, plantas pirañas de estas, prefiero, no pirañas, las de verdad, en fin, de igual, me amorruedan como si fueran, una especie de, de bolo o algo así, putos monos, al parecer, las plantas pirañas de color verde, no cierran la boca, pero las de color negro, sí, creo que las pirañas, las plantas pirañas de color verde, creo que solamente cierran la boca, cuando nosotros estamos posados sobre ellas, si no, 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 hacen nada, coño, o sea, no, pero vale, había subido perfectamente, bien, a ver, yuhuu, oh, tenemos una caja, ni cago, en fin, salta, de vuelta, madre mía, es que, combinar el estar atento con la trampa, a estar atento con la piraña, estas no, vale, hombre, digamos que eso es lo bueno de este juego, no, hay que tener mucha precisión, prácticamente, a salto, o la pifias, y así, es simple, así de claro, el asunto con Crash Bandicoot, a ver, uff, está así difícil ya, eh, uff, no, no, hostia, que me puedo mover hacia adelante y hacia atrás también, en los entornos en 2D, ay, Dios mío, a ver, a ver, orientémonos, vale, aquí, y a partir de aquí sería, pum, pum, así todo el rato, bajando como si fueran, una escalera en las cajas, pero así, en orden, no, que esto sí, seguía el nivel todavía, pensaba que se acababa, el nivel no, el, el, joder, el nivel de bonificación, tengo dositos a las cajas, tío, no me vale, fallo mío, por no hacer safe state después de esto, ahora, safe state, esto, he hecho otro safe state, mientras rompo esto, vaya pedazo de caja, la polla, no sé como cojones, caben tantas manzanas dentro de estas cajas, pero bueno, si son del mismo tamaño que las demás, pero vale, venga, 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 safe normal, yo 10 niveles ya, joder, no es un juego nada largo, no, no creo que nos lleve demasiado tiempo esta serie, de hecho, la verdad, así que eso, abre, no sé qué es, creed, eh, cordillera cantábrica, no sé, la cordillera, en fin, arriba de la cordillera, no sé, no sé qué es, me gustaría ahora revisar si en este nivel había alguna gema o no, voy a estar revisando esto de vez en cuando, dos cojas nada más, joder, ahora cuando se cargue el mapa, volvemos a pausar para mirar, en qué, porque en esta isla se cae una gema, la cosa es cuál, ahora, vengo, no está, no estaba en ese nivel, está más adelante, y aquí hay un jefe, creo, eh, este nivel es un jefe, Ripper Roo, a ver qué jefe, hostia, es un conejo diabólico, con dientes, con colmillos, y con, de color azul, y no sé, Big TNT, ¿por qué le he arrebatado a ir haciendo eso? Si ha estado ya súper lejos de él, el TNT, no sé, no, 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 que estoy ahí, vale, ahora sí que no lo he hecho nada, pero antes de pillar, no sé por qué, vale, ahora no me pillo, pero hay que darle con el TNT, parece, hostia, hijo de puta, sí, hombre, me voy a estar repitiendo todo el jefe, por culpa de un mal salto, no saltes hace bien, no se hacen bien, gracias, si me caigo en agua es muy instantánea, como estáis pudiendo ver, pero bueno, vale, ya está, fuera, o no, vale, sí, sí, es que para ir rápido este tío, si no me voy a meter bastante más tiempo del que quisiera con un jefe, así que, lo hacemos así y ya está, de la O-City, oh, una ciudad, ¿serio? hostia, este, este tengo ganas de verlo, vale, hay dos caminos, hay uno por aquí, mira, hay uno por aquí arriba, eh, vale, no, no hay nada, ¿puedo saltar por aquí encima? mira, sí, no, la puta, tío, uy, estoy cargando el nivel, ¿no? es que, hay un icono de una flecha hacia arriba, la he liado, ¿verdad? ¿no? ¿ni nada? no, pues nada, no sé, me parecía que podía haber algo, se puede hacer un salto en plátano, uy, uy, por fuera, eh, qué guapo, es lo que tiene, poder mover al personaje en 3D, incluso en entornos 2D, que esto sí que no, es echado una, una valiosa guantilla de vidas, pero bueno, bien, 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 unos puros me han tirado para afuera, muy bien, estos, estos lagartos, tío, uy, me dejo una, vale, este va rápido, eh, va más rápido que el otro, vale, uy, esa plataforma, murciélagos, me deje, no hay manada de murciélagos, uy, no, no puedo desechar estas cosas, que son para entrar a los niveles bonus, vale, me tengo que refugiar aquí, ¿no?, cuando venga la oleada de murciélagos, que no me ha dado nadie ahora, pero vale, a ver, ahí, vale, ahora sí, vale, por aquí parece no haber nada, se rompe, y ya está, uy, vale, dos muritos, uh, yuhu, este, ¿qué es esto?, no, no, ¿qué es esto?, no quería rechazarlo, coño, no quiero rechazar las ayudas, las bonificaciones, yuhu, no sé qué es eso, si es más de una vida para Crash, o qué es, ese icono, pero bueno, los murciélagos no deberían de hacerme daño, pero bueno, en este juego sí, son muy agresivos ellos, a ver si me puedo, ah, bueno, siempre siguen una ruta predefinida los murciélagos, vale, 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 ok, esa caída de mierda, uuuh, esa vida, abajo, hay murciélagos que esquivar, parece que los signos de interrogación siempre, son una parte de un nivel bonus, bien, se pone la pantalla en oscuro, se muera, como diciéndose al fuego, lo has hecho muy mal, jugador, muy mal, ahora te pondremos una pantalla en negro, y te daremos un susto de muerte, que no podrás olvidar en tu puta vida, ahí no me ha matado nadie, ahí sí, vale, pero, no me ha matado, bien, mal, o sea, así no va a pasar esa parte, por la cara, no ha tenido ningún puto motivo, y ahora estoy aquí atrás, bien, perfecta forma de perder el tiempo, a ver, me había asustado un golpe este, y me había matado cuando estaba ya muerto, hay unas cosas, creo que es en plan, no way, no way, my friend, bueno, aquí no hay algo, como que parece que le produjera placer a Crash, el tema de fallecer y todo el asunto, pero hace un grito casi de alegría, que de dolor, ¿sabéis lo que os quiero decir, no? pues eso, coño, las plataformas son estas, chico, vale, no es para tanto, vale, miren, hay una caja de checkpoint, que podría significar, caja secas, el tema de la C, pero no, significa check, y ya está, y hay una exclamación ahí a la izquierda, que iremos a conseguir lo antes posible, esta cara, tío, y que parece que estuviera internado en un psiquiátrico el Crash, el dibujo de las vidas y tal, pobre hombrecillo, me cago en todo, no podemos hacer el salto sobre la caja y ya está, vale, oh, chico, no sé hasta dónde llegaremos en este vídeo, pero bueno, hombre, desde luego no creo que nos pasemos a esta segunda isla, es bastante más complicada que la anterior, ya, ya, la tercera debe ser un reto aplastante, que no, no me refiero a jugar los Uncharted de aplastante, que eso sí que es aplastantemente difícil, para mí, esto es una tarea imposible, si hago los Uncharted, si grabo Uncharted en alguna ocasión, que es algo que estoy pensando en que puedo hacer, solamente me faltaría una capturadora, para ello, a ver, hay cajitas secretas aquí, me cago en todo, podría estar el, el bonus aquí, a ver, no, no había una de estas, para, ahí, eso es, las dos caras, el hombre este, pues eso, que si grabo los Uncharted, lo haría en difícil, los tres, de la Play 3, si los grabo, porque son juegos que me encantan, jugablemente, en Autidogs, se lucen los jugables, esos videojuegos, eso hay que reconocérselos, con yo, nuestra letra moldeable, pum, toma ya, pum, vale, los murciélagos, y eso, lo harían difícil, los tres primeros Uncharted, pero, un Aplastante jamás, se lo jamás, o sea, ni, ni, ni fuera de cámara, ni dentro, ni nunca, voy a hacer los Uncharted, de Aplastante, porque es que directamente, ese tipo de reto, no está hecho, para mi persona, para otras a lo mejor, pero para mí no, en fin, ya no sé que llegue ese momento, eh, de que pueda llegar a grabar los Uncharted, porque es una saga, que también me encanta, ya, ya Can Daxter, ya sería imposible, porque no los tengo, más que nada, pero, los Uncharted, no veo por qué no, y luego, los que, depende de cómo me vaya este, grabo los demás, o no, pues eso también va a ser otra, ver, que tal, que se está viendo, la cantidad de muertes, en puto sentido, coño, vale, ah, bien, yo pensando que era para el nivel secreto, para nada, pues depende de, cómo me vaya en este Crash Bandicoot, grabaré los otros dos, o al menos el segundo, o no lo haré, ya veremos, un bonus round, fight, no, fight no, porque no tenemos que luchar contra nadie, pero si no, sí que colaría eso, de fight, pues cada vez son más difíciles, tío, ven aquí con precipicios, acá a rato, ya ve, ahora sí que es tan difícil, de verdad, es que se va a romper la de abajo, antes, claro, difícil, se queda corto para definir a esto, pero bueno, esto es un momento, por favor, eso no va a hacerle, difícil, 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 eh, coger todas las cajas aquí, ojo, creo que si las cogemos todas, no hay necesidad de volver a pasar por estos niveles, así que bueno, creo, no lo siga un poco seguro, creo que sí que se queda el nivel bonus, hechos y cogemos todas las cajas de golpe, como, pesado que sea, hay que repetirlo bastante, para hacerlo bien, ya está, eh, no hay más, vale, aquí, aquí, aquí es buen sitio, venga, de hecho, estoy pensando bastante tiempo, si grabar este juego o no, precisamente, uy, no, precisamente por el tema de que hay tramos y plataformas, que si quiero 100%, necesito los safe stage, los necesito, para el progreso normal no, pero para los, para, para el 100%, sí, tío, sino, el 100% no nos sacamos ni pasado mañana, tío, bien, vale, perfecto, wow, ha costado este, coño, jodid, wow, madre mía, y pensar que cada vez van a ir a peor, a peor niveles secretos, creo que desde determinados niveles podemos acceder a los niveles secretos que ya, que ya hayamos completado, por ejemplo, este es el nivel de bonus número 5, por ejemplo, no, no estoy nada seguro de si este es el nivel de bonus número 5 realidad o no, pero pongamos un ejemplo, este es el nivel de bonus número 5, a lo mejor, dentro de tres niveles o cuatro, podemos coger las máscaras a la tía que nos permita acceder al nivel de bonus número 5, si no lo hemos hecho en aquel entonces, de igual forma, de igual forma, podríamos seguir cogiendo, en serio, no solamente si gira hacia arriba o hacia abajo, sino que hacia abajo, van rotando y todas las escaleras por debajo y todo, pues eso, que, que no, no puedo mentar nada, porque me estoy muriendo a cada puto rato, en fin, y por ejemplo, por ejemplo, eso, en dos o tres niveles, podemos tener a nuestra disposición de nuevo, la, los símbolos de la tía que nos permitan hacer el nivel bonus número 5, de igual forma, podemos tener nuestra disposición los niveles bonus aquí mismo, el nivel bonus que hemos hecho aquí, aquí mismo, si no lo hemos hecho la primera vez, podemos coger las máscaras de la, me cago en la puta hostia, coño, espérate que me pase este nivel, a ver si lo puedo comentar un poquito, de, no me sé, no, no puedo derrotar a este, es que yo soy imbécil también, por no hacer safe state más adelante, o sea, aquí, al safe state aquí, joder, si, es un puto retrasado y no lo hago, vale, ya está, joder, ahora podemos ir a, parece que no se puede acceder ahí, se puede, vale, ya está, sí, no puedo acabarme los niveles, ya, sí, hombre, me voy a permitir una muerte justo antes de llegar a la meta, sí, pues eso, si por ejemplo un nivel bonus no lo hemos completado, mira, este nivel hemos hecho la primera, perfecto, y con la gema verde, espérate, 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 un momento, el tema de las gemas de diferentes colores, ¿es acumulando gemas grises? ¿en serio? no sé, parece, me han dado una gema verde ahora, si me han dado una gema verde, me han dado la gema verde, hay niveles que si los completamos al 100%, nos da una gema que no es gris, o no, sabía, espérate, ahora podemos coger, a ver, un momento, el segundo nivel, podemos completarlo al 100% ahora, segundo nivel, ahora veréis, este, en el jungler rollers, este nivel es completable al 100% ahora, con la gema verde, ahora, claro, la mierda es que tenemos que recoger todas las cajas otra vez, pero bueno, se recoge y ya está, aquí, por ejemplo, si no hemos completado el nivel bonus que había aquí en su momento, el segundo creo que era, creo que estarán a nuestra disposición de nuevo, las máscaras a la tía, para volver a acceder a ese nivel bonus, que no tuviéramos terminado, pero como no es el caso, y hemos acabado de forma completa el nivel bonus, de una tacada, pues, los niveles bonus, que como ya digo, ya hayamos superado al 100%, no volverán a estar disponibles, al menos que yo tenga entendido, al menos que yo tenga entendido, yo tengo que, ¡soy, papás, como quiero! ¡Hijo de puta! Intentan seguir una línea con, con mi trayectoria, mira, ¿veis? en, en las preguntas, en vez de haber el símbolo de la tía, ahora hay manzanas, creo que se puede confirmar mi teoría, sí, ¡uy, uy, las ruedas! Vale, este nivel sí que es bastante fácil, el hongo, aquí, ahora debería haber una gema verde completa, espérate un momento, la hay, sí, esto es una especie de ascensor, que nos eleva, y nos lleva a una parte del nivel inaccesible, con, anterioridad, ¿solamente eso? No puede ser, solamente eso, para conseguir tres cajas seguidas, que son tres cajas que cuentan para 100%, eh, ojo, cuentan, pero parece que solamente para estos, no sé, yo no veo nada más, debe ser solamente para estos, sí, ahora lo veremos, cuando pasemos el nivel, a ver, a ver si es suficiente así o qué, las manzanas, creo que ya lo dije, ¿no? pero no es necesario recogerlas, para hacer 100% de un nivel, solamente, lo de las cajas es solamente, lo de las manzanas, es solamente para recolectar vidas, y ya, la verdad que lo que es, la forma de un mapache me mola, tener uno enfrente, ya no, por lo que comenté, al tener vida de su olor y tal, si, este nivel no, no sé, ahora que me hago más a los controles, pues, ¿qué queréis que os diga? es un paseo matutino, vamos a ver, según crea así, ¿no? vamos a ver, ¿no? venga, dime que sí, vale, sí, me faltaban esas tres nada más, pues, pues aquí deberían de darnos una gema normal, vale, pues, vamos al siguiente nivel normal, mira, 31% ya, bueno, creo que el siguiente nivel que voy a hacer va a ser el último de este vídeo, sí, pero bueno, uno más, venga, este no se puede hacer por ahora, necesitamos la gema roja, creo que era, no, la amarilla, venga, a ver, no sé qué, de los city temple ruins, por este nos íbamos, lo ha de, uuuh, qué oscuro, hostia, dardos y todo, tío, 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 te das mal por aquí, ay, Dios mío, este nivel me da miedo, muy bien, empezamos de lujo, vamos a decir, malditos dardos desde los putos indios nativos estos, a serpientes estas, sí, con dos más, creo que es acumulando dos máscaras, como se consigue la inmortalidad, ¿sabes? Ese retoque de tambores a tope de power, que parece que se hubieran tomado unas drogas muy guapas aquí, ¿eh? Bueno, bueno. ¿Vola sonido cuando se dispersan las manzanas por ahí? Dispersión, dispersión. Y ya está. Vale. Hostia, pero sin interrogantes ahora no hay. No hay manzanas, no hay máscaras estas para acceder al nivel bonus. ¡Hostia, araña! ¡Gigante! Bueno, bueno, espérate. ¡Ahora! O sea, la paciencia hace aquí mucho en este juego, por lo que veo, ¿eh? El sonido de cuando se cae al suelo también. ¡Eee! ¡Eee! Parece que el puto Crash pesara, no sé, cuatro toneladas. Por el sonido que hace al caer. ¡Ja, ja, ja! ¡Jos Bali! Digo, ¿qué pasa? ¡Fuego perpetuo! ¡No! Son como cobras egipcias estas, ¿no? Estas que tenemos en frente. ¿Por qué eres de color azul? A ver, ¿me lo quieres explicar? ¿Desde cuándo cojones unas serpientes de color azul? ¡Nunca! ¡Eso no ha ocurrido nunca! ¡Never, the never, the never to never! ¡Hago un checkpoint! ¿Qué hago? Morirme nada más activarlo. Pero bueno, vale. Por lo menos lo activé antes de morir. ¿Eh? ¿Ha matado la nada? ¡Me ha matado la nada! ¡Ah, vale! Que he saltado hacia un murciélago suelto. Y por eso muerto. Porque Crash es incapaz de matar a un puto murciélago de mierda. Que en circunstancias normales no tendría que hacer nada contra él. Pero Crash es muy especial. Tiene cierta debilidad ante cierto tipo de bichos, ¿sabes? A lo mejor teme que le contagien el ébola a los murciélagos. Que se dice que son los primer transmisores de ébola del mundo. Pero a lo mejor Crash tiene un miedo atroz a eso. Y por lo mismo por eso se está dejando amedrentar tanto por los putos murciélagos. ¡Fuego! ¡Adiós, fuego! Estas plataformas que se mueven. Algunas que se vienen abajo ahora, claro. ¿Por dónde es? ¿Es por aquí atrás? Ah, vale, sí. Mira, por las manzanas. Si no, no me entero. Tío, pero ahora está habiendo más niveles en plan... No solamente de ir de frente, sino de ir de frente hacia los lados, hacia atrás. O sea, en todo el lado, vaya. Las cosas están cambiando. Es el típico sonido de... De... En un videojuego, tío. Una pesa de estas de 100 kilos al caer. Sí, el vacío mata en el acto, como el agua. Completamente en el acto. Se ha quemado el culete, pero da igual. Sigue, digo. Hay plataformas que al llegar a ciertos sitios se caen. Sin dar explicaciones. Se caen. Punto. Ala. Es que estoy medio agritada por un lado. Es que estoy medio rota por la parte exterior izquierda. No. Las columnas parece que están en perfecto estado, pero no lo están y se caen muchas de ellas. Bien. Eh, están empezando a ser más largos también los niveles, eh. Mola, mola. Bueno, al principio eran cortos que te cagas. Uy, uy, uy. Sonido de los murciélagos que ya es más característico que yo que sé. Que la banda sonora de Rocky, mi niño. Mira la meta ahí. ¿Me ha aplastado? Me ha aplastado, pero más tarde de lo que pensaba. Ahí está la meta. Venga, vamos. Es que tengo que vigilar la altura por los murciélagos. Un golpe de alto. No. Sí. Uh. La cara de Crash no ha sido muy convincente, eh. Me parece que no hemos hecho el nivel del todo bien. ¿Por qué me envías al mapa directamente? Coño, cuéntame las putas cajas, chicos. No sé. Voy a mirar un segundo el tema de... De la gema que hay aquí. Un momento. Vale, habrá cosas que hacer en el siguiente vídeo. En este nivel. Y también en el primer nivel de la isla. Vale, vale, vale. Pero por lo pronto vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido. Cosellante de venirnos. Veremos con más Crash Bandicoot. Ha de parecer en uno de los lugares hay que lanzarse directamente al vacío, sí. Hay que buscar la muerte, pero sin buscarla. Porque así creas, es más suyo, tío. Tiene una identidad más... ¡Mortífera! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!